El trabajo y la ilusión que conlleva el nacimiento de una pupa o un capullo de mariposa motivó a dos mujeres costarricenses a iniciar su propio negocio hace tres años. Así como se va formando cada una de las partículas de una mariposa, Ileana Alfaro y Anabel González consolidaron su negocio y actualmente están exportando a la Unión Europea, Sudamérica y esperan pronto llegar hasta los Estados Unidos. Una es pianista y la otra diseñadora gráfica, pero a los 40 años decidieron iniciar el proyecto de un mariposario ubicado en Belo Horizonte, Escazú, que se encarga no solo de la educación sino de la exportación. Hace tres años surgió la idea de hacer en este espacio un mariposario donde nosotras tuviéramos dos partes importantes del proyecto. Una, la exportación hacia países como Holanda, Austria, Alemania y Sudamérica y otra parte que fue la parte de la educación. En la parte de exportación nosotras nos dimos a la tarea durante un año entero de ir a conocer diferentes mariposarios de producción en todo el país y conocer a las personas que estaban produciendo mariposas de diferentes especies, todas costarricenses. La mayoría, nos llama la atención porque la mayoría de productores son mujeres jefas de hogar. Nos dimos a esta hermosísima tarea de ir a recorrer y verlas como en sus casas ellas además de estar con sus niños estaban criando gusanitos que iban a ser futuras mariposas. Estamos exportando básicamente a Europa, estamos exportando a distribuidores que luego, hay un distribuidor en Ucrania que luego manda a Rusia, ese por ejemplo nos compra semanalmente pero también mandamos a mariposarios directamente que están en Holanda, en Austria y en Alemania. Estamos impulsionando recientemente en el mercado sudamericano y no hemos todavía logrado entrar a Estados Unidos y a Canadá. ¿Qué es lo que más les ha costado a la hora de exportar en materia de logística, por ejemplo, costos de producción? Inicialmente fue el transporte, el transporte, pasamos por varias compañías de transporte, hay tránsitos por Estados Unidos donde se nos pegan las cajas a veces y entonces esta logística de los tiempos de las cupas tiene que ser muy precisa y si te dejan la caja tres, cuatro días pegadas en una bodega puede que se mueran, si las pasan por rayos X puede que se mueran, si las mandan a dar una vuelta más largo de lo que se suponía por algún cambio ahí en los vuelos, también nos ha pasado que hemos perdido cajas enteras.